Artistas de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Acrílico Abstracto. Hoy vamos a hablar sobre el minimalismo abstracto, sus principales características y después vamos a pintar un cuadro muy fácil de hacer y muy bonito. Vamos a inspirarnos en dos artistas minimalistas, combinando sus técnicas para nuestro cuadro minimalista. El minimalismo abstracto nace en la década de los 60's con la influencia de algunos artistas expresionistas que empezaron a pintar cuadros más simples y ordenados. Una de las características del minimalismo es el uso de grandes superficies pintadas de un solo color, como este cuadro naranja de Rothko. Otra de las características del minimalismo es el uso de formas geométricas simples, como vemos en este cuadro de Frank Stella, que fue el primer artista en declararse como minimalista, dando nacimiento al movimiento artístico. Otra de las características del minimalismo es el uso intencionado del color para dar sensación de simpleza y sencillez. Recordemos que en muchas ocasiones el minimalismo es una forma de crítica al arte barroco y recargado de épocas anteriores. En esta obra de Yayoi Kusama podemos ver a otro elemento fundamental del minimalismo, que son las líneas y texturas ordenadas y repetitivas que en conjunto forman un todo. Esta obra de Kusama va a servirnos de inspiración para nuestro cuadro minimalista, donde vamos a usar diferentes tonos verdes y con la espátula vamos a crear una especie de rombos y formas repetitivas para crear un jardín abstracto minimalista. También vamos a inspirarnos en este cuadro de Barnett Newman, subastado en 34 millones de dólares, para hacer un árbol con estos mismos colores y usando la técnica que usó para pintar este cuadro. Así que, ¡empezamos! Estoy colocando tonos verdes. Son diferentes colores, pero el esquema es igual, repetitivo. Hacemos unos tonos más claros, como este verde, y con la espátula vamos haciendo rayas y después metemos unos tonos un poco más verdes y fíjense que en una posición un poco contraria y un tamaño diferente, que si lo haces, si lo ves de una manera desordenada, al final, cuando ves todo el conjunto, acaba siendo una obra muy, muy ordenada y muy minimalista. Aquí estoy colocando ya unos tonos un poco más verdes. ¿Ven este color? Y con el pincel, perdón, con la espátula se ven unos tonos un poquito más oscuros. Vamos a colocar verde y amarillo. Lo vamos a mezclar. Y aquí sí, con el pincel, voy a hacer unas pequeñas pinceladas, que van a ser un poquito más oscuras, y que ahora parecen desordenadas, pero cuando vean el resultado final, van a ver que tiene una coherencia y tiene una simpleza, muy al estilo Yayoi Kusama. Y va a quedar genial con el contraste de otro verde, un verde más azul, el que tenemos allí. Y ahora vamos a hacer el famoso zip, o la famosa cremallera de Barnett Newman. Y realmente él hacía así su técnica. Ponía cintas y ponía el color. Nosotros en este caso vamos a colocar blanco, porque su cuadro es blanco y azul. Y con la espátula vamos a hacer la primer capa. Y no importa que cubramos o no perfectamente toda la pintura, porque está muy bonito también que se vea este tipo de textura. Una vez seco, vamos a colocar una segunda cremallera, o zip, y lo vamos a hacer igual que el cuadro de Newman, con un azul. Al final es una especie de negativo del cuadro de Newman, porque él hace todo azul y un pequeño zip blanco. Y nosotros vamos a hacer todo blanco y el pequeño zip azul. Y ahora que vean todo el conjunto, vamos a pasar bien el azul y vamos a dejarlo secar. una vez que está seco, quitamos los colores. y también el blanco y va tomando forma esta obra minimalista con la cremallera de Barnett Newman y la secuencia repetitiva de Kusama. Y ahora vamos a meterlo en el marco para que puedan ver cómo queda. Vamos a colocarlo y el resultado sería este. Y ahora se puede ver cómo esos trazos verdes un poquito más oscuros al final van dando forma y la cremallera quedó perfecta y tenemos nuestro bosque minimalista. con la cremallera y